Relación de la descomposición de los alimentos con la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos Doña Linda tiene una fonda donde mucha gente va a deleitarse con sus ricos platillos, ella tiene muy buen sazón y cocina delicioso Lolita, la hija de Doña Linda, le ayuda a atender la fonda, algunas veces tienen demasiados clientes y no tienen lugar para ellos y tienen que hacer los pedidos para llevar, la gente hace grandes filas solo para esperar los platillos de Doña Linda Un viernes ya tarde, Doña Linda terminó la jornada muy cansada y dejó varios alimentos fuera del refrigerador Ella no se imaginó lo que pasaría al llegar el día lunes a la fonda ¿Qué crees que le pasó a esos alimentos que quedaron al descubierto? Doña Linda se llevó una gran sorpresa, los alimentos estaban en un estado muy extraño, había un olor desagradable y tenían un aspecto no muy apetecible, no sabía lo que había pasado La fruta y la verdura ahora eran de color café, oxidada y arrugada y la comida tenía una capa de bacterias muy feas por encima y ni que decir del mal olor que despedían estos alimentos y alrededor de ellos una gran cantidad de moscas rodeándoles todo estaba inservible y no se podía consumir Doña Linda estaba un poco triste porque todo ese alimento tenía que tirarse a la basura además ella no entendía que había hecho mal para que eso sucediera Doña Linda a pesar de tener tiempo trabajando en su fonda sus alimentos nunca habían tomado este aspecto ella ignoraba el proceso de descomposición y sus factores Pero Lolita viendo la situación analizando los alimentos recordó que la maestra en clase le enseñó por qué los alimentos se descomponían entonces se lo enseñó a su mamá ella le explicó los factores que influyen y cómo evitarlo recordó la influencia de la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos y mamá lo aprendió muy bien Después Doña Linda no salía de la fonda sin guardar adecuadamente los alimentos para conservarlos mejor y tuvieran una larga duración Y reconoció que algunas veces los adultos aprenden de los pequeños Este aprendizaje le ayudó a salvar su fonda del proceso de descomposición Y siempre recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti Cuando te burlas o ofendes a una persona, la lastimas Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti Trata a todos con respeto, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran Gracias por ver el video Gracias por ver el video